Excelente martes 30 de noviembre para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza y conmigo está el Bomber. Buen día a todos. Pueden escucharnos en Cyber TV, en Facebook, en YouTube, guión bajo Cyber TV en Instagram y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Hoy es el Día Mundial del Influencer. Un saludo a todos los influencers regios. Saludos al Máster Muñoz y a todos los influencers que hay por ahí. Órale, qué padre. Por otro lado, la pregunta del día es ¿Cuánto ha subido Square, la compañía de pagos, desde su IPO en noviembre del 2015 al día de hoy? ¿En cuánto porcentaje? Las historias que vamos a cubrir hoy, mencionan a Twitter con su CEO Jack Dorsey, que se está saliendo de la empresa. Bueno, ex-CEO ahora. Un poquito acerca del Omicron y del mercado, cómo ha reaccionado. Y cerramos con algunos temas de NFTs y algunos otros temas que tenemos. Ya Diego quiere hablar todos los días de NFT, y entonces, pues, chútenselo. Bueno, comenzamos con el primer tema de Twitter, que el CEO Jack Dorsey, que pues entró como ingeniero en el 2011 y se hizo el CTO en octubre. Digo, perdón. Pero a ver, Jack es fundador, ¿no? Jack es el CTO. O sea, empezó como ingeniero en el 2011 y luego se hizo fundador, a lo que iba, perdón, me confundí con lo del ingeniero. Bueno, cofundador, pues. Sí, también con fundador. El Parag Agrawal, que es la CTO actual. Parag Agrawal. Era la tecnología y ahora va a ser el CEO. Ajá, ahora va a entrar como CEO. La acción de Twitter tal cual reaccionó bastante volátil. Volátil. Volátil, de madre. Volátil, porque abrió subiendo un huevo. De hecho, estaba viendo los rangos intradías. Tocó los 52.20 y tantos dólares. O sea, 52.27, 25. Y se robó alrededor de los 46 dólares ayer. Sí, digo, ayer lunes. Fue una volatilidad de llegar hasta a un poquito más arriba de 10% en el día. Y bajar dos y feria. Dos y ver, dos por ciento abajo terminó. Así es. Y, digo, no sé, ¿qué crees tú que se debió la...? Digo, al principio, entiendo que este güey, este famoso Jackie, que ha sido medio controvertido, el güey tenía ahí varias, este... Era muy criticado por su management. Y, además, que se tomaba mucho tiempo como para sus cuestiones personales, filosóficas y le chingaba, y delegaba las decisiones más importantes a subordinados. Entonces, de hecho, él fue CEO anteriormente en Twitter y lo removieron por esos dos temas. Como digo, lo criticaban mucho por el management. Y también, este... Lo... El tema de que se asentaba mucho el trabajo, el güey. Sí. Entonces, yo creo que al principio... De hecho, cuando yo vi el movimiento, que a lo mejor me faltó fundamentar más, o leer más en por qué fue la volatilidad, pero al principio, pues, lo vieron... Imagínate que tienes un güey que, en teoría, todos ven como huevón. A ver, huevón me refiero a que descuida mucho el trabajo por cuestiones personales, y ahora vas a tener a un empleado de tiempo completo dirigiendo a la empresa. Sí, digo, creo que es una buena noticia para Twitter que sea el CTO, el que ahora va a ser el CEO, porque muchos le han reclamado en cuanto a la tecnología que no se han desarrollado, le han intentado meter temas de suscripciones, apenas le metieron un tipo... Spaces se llama, para poder escuchar. Es tipo un clubhouse, que puedes escuchar a varias personas hablando al mismo tiempo. Les ha faltado un poco ahí, pero digo, es que la verdad es que Twitter es como el mini diario de mucha gente. Sí. Aunque eso sí, hay mucha gente en fintech y en NFTs que se están metiendo literalmente a Twitter nada más por el tema de NFTs, que está haciendo que crezcan también las comunidades de NFTs. Bueno, ahorita hablamos de NFT, ¿no? Pero que siempre ha sido el tema, vamos a decir, lo que está de moda, lo que hace también que... El tema de moda, pues bueno, obviamente es donde potencializa las redes sociales. Sí, sí, sí. Que es lo que están platicando y lo que están moviendo. Pero este güey tiene 45 años, Dorsey. De hecho, él tiene otro negocio de... Square. Ajá, que es la app de pagos, que también ha sido muy criticado, porque el güey estaba mitad del tiempo allá, mitad del tiempo acá. Del poquito tiempo que le dedicaba a chambear, el vato se partía en dos. Entonces, eso también de las razones por las que les dio gusto que al mercado, por lo que veía que le gustaba, una era para que los dueños o los cofundadores ya no está ninguno. Entonces, ya tomar a la rienda alguien que viera por algo más profesional o la ching... Y obviamente para rentabilizar mejor. Y otra era porque este güey parte de su tiempo lo ocupaba en Square. Claro. Sí, es lo que... Y contestando la pregunta del día, desde su IPO en noviembre del 2015, Square ha crecido 1,566%. Que es una empresa que, con algunos amigos que están en el medio tecnológico, le tienen mucha fe. Lo que sí, que es un tema que voy a hablar ahorita... ¿Es parecido a PayPal, Square? Es parecido a PayPal, nomás que creo que están un poquito más desarrollados en también puntos de venta. Ok. Y que es algo de lo que iba a llegar al rato en el tercer tema, después de lo de Omicron. De cómo la descentralización financiera le puede llegar a pegar a los fuertes, a los monopolios de tecnología y igual a los de pagos como PayPal y como Square. Ok. Que en teoría, por ejemplo, eso que hablas de Square, ellos ya están más avanzados en pagos que el mismo, por ejemplo, que los wallets de criptos, ¿no? Sí. Digo, o sea, ¿no más avanzados? Me refiero a avanzados con mercado. O sea, que más gente usa Square que andar pagando con... Yo sigo teniendo el paradigma y eso no sé si esté mal, o a lo mejor ya me quedé un poco en el paradigma del pasado, ¿no? Que había gente que me decía, y con todo respeto, me decía, oye, yo estaba tratando de usar Bitcoin para pagar y un pago no jaló y otro, este, pues se tardó. Entonces dices, órale, o sea, tanto que hablan de la eficiencia y de todo eso, como estaba viendo que ya había ciudades enteras que querían, más bien una ciudad de Estados Unidos que quería que todos los contratos de viviendas y todo eso fuera por la tecnología de blockchain. Sí. Tenían que subir todo el material y se iban a tardar tiempo, pero hablaban de que ya con eso podían hacer pagos baratos y pagar propiedades así, güey, me gustó esta casa. Cling, ya, te la transferí. Es mío, ahí está el contrato. Y ya está el contrato por medio de blockchain. Smart contract se llama. Que eso es lo que es súper valioso y ahorita que toquemos el tema de NFTs, creo que es lo que le da valor también a eso. Bueno, vamos a tocar el tema del Omicron y S&P para ya indagar más en el tema tecnológico. Pues el S&P con las noticias del Omicron fue en Sudáfrica, que pues estuvo, o sea, alarmó a bastante gente, a bastantes inversionistas que hizo que cayera el mercado el viernes un 2.5% y el día de ayer se recuperó en alrededor de un 1.5% tras escuchar a Biden, más que nada tras escuchar a Biden decir que dice, mientras estén vacunados y estén usando mascarilla, no deberían de tener miedo y de igual manera los de Sudáfrica empezaron a decir que no estaba tan, sí, hablaron que como que los síntomas no eran tan drásticos. Una doctora, Angelique, o algo así fue la que leía ahí la nota, que era la que venía así en los principales medios y hablaba de que los síntomas no eran tan graves, que agarraban a dos güeyes y a la familia de un cabrón con síntomas y los síntomas eran cansancio así bien cañón, pero dos días nada más, así como que cuerpo cortado, cansancio y un poco dolor muscular, muscular, un poco dolor de cabeza y no dolor de garganta, sino como irritada, como incómoda, algo que a mí no me causa un poco de conflicto. No, lo que más me llamó la atención, entiendo que siempre los mercados y todo el movimiento se quieren anticipar a lo malo, hablaban que es muy rápido el contagio y que el 10% de los contagiados en Sudáfrica de Omicron eran niños de menores de dos años, que eso fue lo que llamó mucho la atención. Ahora, cabe mencionar que los niños menores de dos años, uno, su sistema inmune no está tan avanzado como otras personas y dos, pues no ves a ningún niño menor de dos años vacunado. Entonces, eso es lo que trajo ahí como que pudiera traer problema. Es lo que sí me causó un poquito de ruido, pero hablaba que ese mismo porcentaje en la tercera ola con la variante Delta era muy parecido. Entonces, nada más para, fue lo que me llamó más la atención y pues medio un poco más de temor, ¿no? Sí, pues digo, ya no queda más, digo, como dice Biden, mientras estén vacunados y estén usando mascarilla, que lo de la mascarilla creo que está teniendo un poquito de problema. Ya, digo, tú estuviste en Disney y parece que ni se usa, ¿verdad? No, este, algo, parecía reloj y eso sí se me hizo interesante. La mayoría de las personas en el aire libre no traen mascarilla, pero entrando a juegos o entrando a lugares se la ponían tal cual relojito. Y otra cosa que vi de diferencia a lo mejor con México es que los que traían en los lugares cerrados sí se tapaban nariz y boca. Aquí en Monterrey de repente veo que en lugares cerrados o en lugares abiertos traen mascarilla, pero traen la mascarilla abajo de la boca que se me hace una pendejada, pero bueno. Sí. Y digo, ya nada más es estar al pendiente, digo, el viernes también hay una noticia importante en Estados Unidos siendo que van a sacar el job report de noviembre y se espera que sean 581 mil nuevos trabajos creados en noviembre. Ahora, hablando de finanzas, o sea, de mercados rápidos así nada más, como en conclusión del Omicron es muy rápido para saber si va a ser algo así sumamente malo, o sea, quieren que los estudios que se están haciendo que tardan como una semana dejar entrever qué tan malo es. Ya hablaron los de las vacunas o los laboratorios que ellos en tres meses si llega a ser malo, o si llega a haber una variante con la manera en que es la vacuna en ERN mensajero es muy rápido este pivotear y tener una cura, pero lo que sí recomiendan todos es que se esperen tantito para ver cómo viene el madrazo y que probablemente aunque sea más contagiosa no necesariamente tiene que ser igual de mala o más mala que las que hemos visto. Creo que ya tenemos que dejar de darle tanta, o sea, sí, obviamente sí importa y tiene factor en los mercados, pero creo que ya es momento de empezarnos a enfocar de nuevo en lo fundamental de cada empresa que en COVID tal cual digo. Sí. Pasando al tercer tema. El mero mole de Diego en los últimos dos meses que ya me tiré hasta la madre, pero bueno un mes. Empiezo con una cosita y luego íbamos rebotando varias ideas. Hoy no voy a opinar. Pero estaba yo ahí en la mañana siguiendo los típicos grupos de Discord en NFT y luego sale Gary Vaynerchuk que es uno de los pues de los más reconocidos en el tema de NFTs y que siempre están siendo los trends, ¿no? Y le da retweet a un tweet de Budweiser que Budweiser tenía el dominio certificado de en Web3 que era beer.eth beer.eth y dijeron vamos a sacar nuestros NFTs 1936 NFTs diferentes en nuestra plataforma y van a salir en cuatro horas. Pues a la una PM y no habían anunciado nada ni qué iban a regalar que sabes qué vas a tener tu acceso gratis en no sé cuántas cheves o sea que te dijeran algo de utilidad de por qué te conviene tener el token nada. Oye de repente a la siguiente hora tweet te van a otra cosa miren así pueden comprarlo y dijeron oye puedes comprarlo con tu tarjeta de crédito débito o con Ethereum y toda la comunidad de NFT que qué pedo con estos vatos güey parecen comunidad de sí que están vendiendo o sea parece que están vendiendo pendejados aparecen niños vendiendo entonces yo estuve tentado a comprar dije nomás para comprar y vender pero me dio miedo porque estaban todos los haters ahí oye total abre la apertura del Budweiser se vendió en 500 dólares aproximadamente se vendieron alrededor de pues se vendieron todos en menos de una hora se vendieron todos se estaba crasheando la página y después de una hora ya se estaban vendiendo en alrededor de de dos mil dólares los los NFTs pero creo que es algo que va a ser de muy corto plazo ahora a lo que me llama la atención aquí es que es una apertura a todas las a todas las empresas grandes ya entró Nike entró Adidas ahora entró Budweiser es dinero fácil y rápido y gratis o sea el decir que yo soy el único que tiene una botellita de Budweiser creo que vale algo en NFTs a ver he estado leyendo diferentes o sea ya he estado leyendo con otra mentalidad por una hace poco me preguntó alguien este que por qué no en ciertas cosas por qué no invertía y era a veces porque no la entendía claro entonces me queda claro que hay dos maneras de ver las cosas o hay dos maneras o hay varias maneras como que de de hacer una inversión la puedes hacer al al ah porque lo hace Diego porque lo hace Pepito y la puedes hacer de otra manera que le quiero entender o porque chingados voy a meter dinero en algo este y ahorita pues me he estado he estado leyendo más y leyendo ya no con el tema de ah pinches huercos pendejos hacen los son borregos y tal me encontré una nota ahí de de se llama Natalie Natalie este y hablaba un poquito de que por ejemplo hablando de del arte digital versus los NFT el arte digital ha generado tres veces menos eh compra y venta que los NFTs digo hablas que en el NFT al al ser un el blockchain este te da una identidad única no que eres dueño de 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 eso y es irrepetible y digo lo puedes copiar y cambiar el punto cero cero uno por ciento y va a cambiar no este o sea al final del día habla de eso pero sigue hablando este la los todos los expertos que entrevistó que la idea debería de ser que los compras por arte y nadie los compra por arte todo mundo los compra por negocio este como el vato cuánto no sé cuánto el que compró que 69 millones de dólares gastó 69 millones de dólares este y él lo hablaba me quise meter a sacar datos este como para chingarte pero no al final no tiene caso porque creo que que tiene su valor este y también puede ser algo que llegó para quedarse pero creo que probablemente ahorita los NFTs del mundo valgan más que la colección de Louvre ok entonces pues dime tú ese güey hablaba que estaba comprando eso porque en un mundo el Levipol dice yo compré esta madre y la pude y pude haber pagado más yo en un futuro creo que esta madre va a valer más de un billón de dólares este digo también ese güey tiene que gastar su dinero que tiene un chingo claro y él le puede dar valor a las cosas este si si digo en todo ese tema ahorita tú mencionabas deberían de comprar más por el arte creo que ahorita es más estoy convencido ahorita la gente está comprando por la utilidad que te puede generar no de económica sino utilidad en la vida real o lo que te puede o sea es una comunidad lo que están comprando están apostándole a la comunidad que esta madre si vale si pero ojo otra cosa de lo que hablaba un poquito contigo este y no no en el podcast sino después este chateando o no sé es este madre se me fue la idea ah es que te decía normalmente me acuerdo que desde que estaba en la carrera había había en la clase de liderazgo en el tech que veías el libro los siete hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey y que habla de los grandes digo de romper paradigmas entonces había un maestro que nos presentaba como que los típicos paradigmas que impactaron al mundo que hablaba de no sé qué en 1800 no sé qué o no sé en qué año decía que nunca iba a estar conectado al mundo por carreteras y de repente ahorita ya lo rompió reacas o el hombre nunca va a volar como pájaro bla 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 y trono ese paradigma y la interconexión o el internet también las dudas que había y gran parte de la defensa de los los NFT lovers ajá exacto es no mames eso decías de las bitcoins y eso decías del internet a ver cabrón sí pero cuántos paradigmas no se quedaron o sea en verdad ahí se quedaron o sea te puedo enumerar así como flor de la abundancia te puedo enumerar varios productos que se quedaron así ahorita el tema es que es una comunidad que al final como los memes las memes talks oye cabrón si 100 mil personas era lo que le decía un pelado de GameStop decía no es que estos estaban viendo el tema de los cortos y veías un reporte un reporte fundamentado así como dicen los pinches doctores que me caen gordos un reporte fundamentado donde el volumen cambió de 9 mil personas que lo operaban a 100 mil pues a huevo va a subir el precio y los otros 91 mil personas que estaban comprando no sabían por qué compraban compraban porque un güey reportó en Reddit que hay que comprar y pues entonces nada más mi tema sigue siendo las recomendaciones que te dan es pues invierte porque en verdad tú eres parte de la vez pasada si yo te diría oye sabes que compré un NFT en .04 Ethereum y subió a lo mejor a un Ethereum ¿tú comprarías ese NFT a un Ethereum? ¿Ahorita en este instante? Sí o sea tú dices no aguanta tú dices lo voy a holdear porque puede valer más entonces a lo mejor va a valer 3 Ethereum 12 mil dólares no sé cuánto valga el pinche Ethereum 13 mil 500 dólares ¿tú lo comprarías en 13 mil 500 dólares? ¿Cuando valga 13 mil? ¿tú lo vas a vender en 13 mil 500? dices pero porque le sé que es una utilidad pero viéndolo como el valor de la chingadera ¿tú crees que valga los 13 mil en lo que lo vas a vender? ¿y tú los pagarías? es que depende del proyecto o sea si yo te hablo de los que yo compré que compré en .08 ahorita puedo vender los dos en .4 y yo estoy diciendo no pues la verdad es que no los voy a vender porque al rato viene este tema que me van a regalar y que me van a regalar otro NFT y que me van a entonces estoy que hay unos que pueden hacer staking y todo y digo para cerrar ahorita con el podcast hay una parte que nos está faltando mencionar es el que gran parte del fundamento de los NFTs este está en el Web3 no sé si lo has leído estaba el Web1 que era lo estático el Google y el Maps y se chingó el Web2 que era donde ya estaban los marketplaces y están los los big technologies ahí y el Web3 es descentralizado uno donde el servicio es por parte del usuario directo dos unificados una misma cuenta para todo y tres directos sin intermediarios de pago y hay tres pilares del Web3 uno que es descentralizado o sea eso es lo que mencioné ahorita y dos todo el marketplace se puede hacer por medio de NFTs y tres creo que Web3 puede llegar a esta revolución la manera en que votamos porque tienes un usuario para todo tipo de cosas vamos a hacer un número sí pero un número para todo para tu Facebook para tu Instagram para tu wallet para todo para tu banco ¿qué es tipo blockchain eso? ¿eso es blockchain? ¿es el Web3? ¿qué era lo que veía? que fue apenas hoy como que apenas hoy tuve esa leyendo porque no hay otra manera donde ya entendí que estos weys dicen ok la diferencia que de hecho ahí viene el nombre del NFT la diferencia es que al estar en blockchain son únicos entonces ya eso te da la seguridad de que estás comprando a lo mejor tú puedes comprar una pinche Monalisa perdón una obra de arte este y no sabes si es la original y en el caso de aquí pues sí sabes que es la original porque es única e irrepetible y la chingada y para hacer lo que dice de los paradigmas creo que con los NFTs estamos ya más acá más pasada la raya que atrás en cuanto a paradigma porque hay mucha gente o sea hay muchos o sea muchos famosos ya con mucha influencia y poder pero eso no te dice nada cabrón o sea pero sí ahora otra cosa que vi ¿en qué año empezaron este 2017? los primeros bueno los primeros puede ser que sí esa es una cosa que también me da mucho la atención que lo voy a sacar bien pero lo que dice es que los usuarios abajo del 20 los usuarios en OpenSea el trading de NFTs subieron 70 mil por ciento nada más este año lo que estoy viendo que el último trimestre la operación creció 38 mil por ciento para alcanzar 10.7 millones durante el trimestre entonces pero bueno es un mercado según esta madre de 6 mil 200 millones de dólares en ventas entonces y bueno pues yo voy a comprar un CryptoBull mañana ahí te aviso el jueves les aviso cómo me va y bueno con eso cerramos el podcast muchas gracias a Cyber TV por el audio por la instalación nos estamos tardando más en el podcast ya con estos piches temas de Diego pero bueno un placer y nos vemos pronto y nos pueden seguir en cotoreo.financiero y Cyber TV en redes sociales saludos paz